¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer un nuevo bug que acaba de salir recién Nos vamos a ir en modo creativo y nos vamos a darle a jugar Bueno, vámonos para allá Bueno amigos, una vez que entramos a modo creativo Nos vamos a ir a uno de estos portales de aquí Y lo que vamos a hacer es introducir el código acá Como pueden ver, ese es el código del mapa Les voy a dejar el código del mapa en la descripción del video Y también en los comentarios también les dejaré fijado Bueno, vámonos para allá Vale amigos, una vez que entramos al mapa Iniciamos el juego Vale, esperamos aquí unos cuantos segundos Para que se termine y desaparezca esto de acá Esta barrera Vale, ahora vamos a ir corriendo por acá Lo primero que vamos a hacer es irnos a este lugar de acá Vale amigos, aquí van a encontrar un secret room Vamos a presionar ahí Nos vamos a ir a esta esquina de acá Vamos aquí Y aquí se van a ir a la mujer que está aquí Y también van a presionar R o F, lo que les aparezca a ustedes Y ahí es el primer bug que nos va a dar más o menos experiencia Como pueden ver Nos da mucha Pero es algo salvador Ahora sí nos vamos a ir a hacer el otro bug Que está por acá Está aquí cerca del patín Como pueden ver aquí en este patín Bajan por acá Y aquí va a haber un secret room Presionan ahí Nos vamos aquí Y atrás de este manantial de agua Nos vamos a presionar la tecla R Y me aparece R A ustedes la tecla que les aparezca Y ahí está el otro bug Como pueden ver Todo esto va sumando poco a poco Vale amigos, para hacer el tercer bug Nos vamos a ir al mismo lugar de la patineta Aquí en la patineta Y lo que van a hacer es irse a secret room otra vez Ya esta vez nos vamos a ir aquí A la esquina de aquí Ya nos vamos a ir a este lado Aquí Y van a presionar la tecla R Y ya está Ahora sí Este es un bug más Nos da más puntos de experiencia Como pueden ver Este sí que está más Más, ¿no? Ahora sí Y aquí nos vamos a ir de agua allá Y lo que vamos a hacer esta vez Es irnos con un carro Nos vamos a ir con un carro allá A esa parte del día Como pueden ver Nos vamos a ir con el carro Cogemos rápidamente el carro Vale Nos vamos hasta allá Vengamos aquí Nos salimos Hacemos un gesto Y luego nos vamos a ir por aquí Vale Y nos vamos dando por debajo del agua Y salimos Eso es una trampa Para el secret Ya está Y ahí nos van a dar más puntos de experiencia Como pueden ver Ahora sí Nos vamos a hacer lo mismo Lo que hicimos anteriormente Trae otro carro de allá Le vamos a traer otro carro Lo colocamos allá Hacemos otro gesto Se aventamos por aquí Vamos por acá esta vez Esta vez ya no nos vamos a ir aquí a la vuelta nada más No, aquí donde están los huevitos Como pueden ver Los huevos de pascua Cogemos con la letra R Y ya está Ese es el último bug amigos Aunque no nos dan muchos puntos de experiencia Pero sí lo repiten varias veces Pueden subir hasta tres niveles Lo único que van a hacer es Finalizar la partida Y una vez que finaliza Jugar de nuevo Y van a hacer lo mismo Lo que les enseñé desde un inicio amigos Bueno, eso ha sido entonces Todo lo que les enseñé El video por el día de hoy Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau